Hola, soy Alberto Díaz y esto es 60 segundos. Esta semana el expresidente Álvaro Uribe hizo un llamado a la resistencia civil frente a los acuerdos con las FARC. La representante Clara Rojas y María Fernanda Cabal dieron su visión particular acerca del proceso de paz. Recuerden dejar sus opiniones y comentarios en arroba canal VoxMove o arroba palabras más. Este proceso de paz no es otra cosa que una paz extorsiva que tenemos que entregarle al país para que no nos asesinen los bandidos de las FARC. Además hay que tener en cuenta que es un pacto de élites. La élite política bogotana que en 50, 60 años incendió el país y no le importó porque seguía desde Bogotá dominando y controlando el poder. Y la élite de las FARC que no es ni Iván Marquez ni Timochenko, esos son mayordomos. Esas élites se combinan en los negocios, en el lavado de activos. Finalmente todo se reduce al control del poder en unos pocos. Esto es un gran engaño. Sin duda el proceso de paz en Colombia es un hito en su historia y estamos muy cerca de lograrla. Para mí es un tema de supervivencia social. Yo no me imagino cómo sería Colombia de mantenerse en guerra. Lo que necesitamos es justamente resolver todo este conflicto de más de 50, 60 años. Por eso me parece tan importante que una vez se logren firmar los acuerdos, pues sin duda el mayor desafío o el mayor oportunidad que se pueda presentar será en su implementación. Ha habido obstáculos. Nadie nos ha dicho que esto fuera fácil, pero me parece que sí hoy debemos evaluar hasta dónde hemos llegado. Y yo sin duda creo que sí hemos avanzado mucho. De manera que quiero agradecerles este espacio y por supuesto decirles que quedamos pendientes para seguir conversando sobre este tema. Un saludo cordial.